¡Esta tristeza mía! ¡Este dolor tan grande! Tu gloria es lo más profundo, pues me ha dejado todo en el mundo. Y a mi llorar es de luz, cuando no hay esperanza. Y a mí no me pide las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. ¡Ay, pobreza mis ojos, como han llorado por tu traición! ¡Ay, pobreza mis ojos! Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda mi Dios. ¡Ay, pobreza mis ojos, como han llorado por tu traición! ¡Ay, pobreza mis ojos! ¡Ay, pobreza mis ojos! ¡Ay, pobreza mis ojos! ¡Ay, pobreza mis ojos! ¡Ay, pobreza mis ojos!